Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Beatriz Luque, formo parte del equipo de CRM de InOcean Worldwide. Me desempeño como Data and Insight y el día de hoy estoy aquí en Telmex Hub para hablarles sobre Data Driven. Es un tema bastante interesante que está como en boga ahorita y en realidad se supone que todos sabemos usarlo, somos los mejores y creemos que nunca vamos a fallar en esta parte, ¿no? La triste realidad, haciendo un recuento de los análisis que podemos ver, es que no es así. Seguimos basando muchas de nuestras decisiones en intuición, sobre todo en nuestros planes de marketing y eso puede llegar a convertirse en un pequeño problema. Entonces, como les decía, pues vamos a empezar a hablar de Data Driven, pero del proceso que es nacer, crecer, evolucionar y morir. ¿Por qué le puse este título? Porque justo no podemos seguir reproduciendo el modelo en el que por intuición generábamos alguna campaña o algún print, o por experiencias personales considerábamos que era lo justo y lo necesario. Si no me creen, vamos a ver y a echarle un pequeño vistazo a lo siguiente. La MIT Sloan Review y Think with Google hicieron un estudio con diferentes ejecutivos de marketing en los cuales les preguntaron si ellos estaban teniendo esta aplicación de Data Driven dentro de sus decisiones de marketing. Los resultados son 38% de estos ejecutivos aseguran que las acciones están basadas en intuición 100%. Es porque el jefe creativo decidió que esa era la idea que se tenía que sacar y que era el momento perfecto. 27% asegura que está hecha mediante Data Driven solamente. Es decir, son completamente cuadrados y se basan en datos, 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 datos para obtener cosas. Esto muchas veces se aplica en Machine Learning y hacen como algoritmos y cosas así, ¿no? Sin embargo, el 35% que yo creo que esta es la mejor decisión, las basan en un conjunto de Data Driven más intuición. Si nos ponemos a pensar cuál es la cantidad de ejecutivos que basan sus decisiones en datos y los que las basan en intuición, es un dato realmente alarmante. Sobre todo porque según McFlirty nos dice que los datos son el recurso de marketing más valioso que existe y eso parece que todavía no lo entendemos. ¿Por qué se está dando esta situación? Se debe a la velocidad en la que todo se va transformando. Todos vamos generando una gran cantidad de datos y múltiples touch points que tenemos que ir mapeando como marqueteros, como parte de alguna agencia, como parte de equipos de Data. Sobre todo para tener un mayor crecimiento y poder demostrarlo con datos. Para esto vamos a echar un vistazo de cómo ha sido todo el crecimiento en la industria. En 1950 ya existían las tarjetas perforadas. Estas tenían la capacidad de almacenar 920 bits y eran ocupadas para computadoras increíblemente gigantes que solamente existían de manera industrial. Para 1956 se crea el primer ordenador comercial. Chequen estos datos. Utilizaba un disco duro de cabeza móvil, pero se alojaba en una habitación de 9 metros por 15. Además, la unidad de disco duro media 2.3 metros cuadrados y era un tamaño tan bestial que lo tenían que mover solamente con montacargas y aviones de carga. Aunque tenía este tamaño gigantesco, solo podía guardar 4.2 megabytes de información. O sea, nada de datos, ni siquiera lo que ustedes y yo traemos en el celular. Para 1950 empezó a existir la cinta magnética. Esto podía almacenar entre 5 y 10 megabytes. 1970 a 1980 se crearon los disquets. Iniciando con unos que medían, ahorita ya que venía el dibujo, van a entender por qué en Word está ese dibujito para cuando ustedes le dan guardar. Eso significa, ¿no? Es como un pequeño homenaje a ese tipo de almacenamiento de datos. Estos medían 5.5 pulgadas y tenían una capacidad de almacenamiento de 5 megas. En los 70, nacieron los disquets de 5.1 cuarto y ahí llegaban a tener la capacidad de hasta 1.4 megabytes. En la década de los 80, el disquet ya llegaba a medir 3.5 y podía almacenar justo el 1.4. Para la década de los 90, aparecen los CDs. Estos por fin lograban almacenar 700 megabytes. En la década del siglo XXI, empezaron a existir las unidades flash. Estas, o bien conocidas como USBs, empezaron a almacenar desde los 8 megas hasta los 266 gigabytes. Para la segunda parte del siglo XXI, existieron los discos duros. Estos empezaron a almacenar desde los 25 llegas hasta 4 terabytes. Y en la actualidad, ya el nivel de almacenamiento es ilimitado, gracias a los diferentes tipos de nubes que existen y que todos podemos acceder. Podemos notar aquí que mientras durante 42 años tardamos en pasar de los bits a los gigas, tardamos sólo 18 años en pasar de los gigabytes al almacenamiento ilimitado. Esta evolución sólo se entiende como la necesidad de saber y de recolectar datos, de concentrarlos y poder compartirlos de una forma más fácil. Son estos mismos los que se multiplican de forma más rápida con el tiempo. Y según Gartner y la IEDC, tendremos para 2020 40 trillones de gigabytes de datos en el mundo. Esto equivale a 50 veces más de los datos que existían en 2011.